¡Suscríbete al canal! Realmente surgió hace como Poquito menos de un año En octubre, noviembre Del pasado año Cumplimos un año apenas Pero bueno, la banda ya Anteriormente había tenido otros Nombres, o sea, llevamos como 7 años Trabajando juntos, pero ahorita Cambiamos de nombre, cambiamos también de Canciones, vamos a cambiar un buen de cosas Antes teníamos vocalista Y ahorita nada más somos Sergio y yo Y bueno, Interpalas Pues es como esa Como esa fusión De muchos Pues Géneros musicales Y también es la fusión de Muchas cosas, de cosas Que nos han sucedido y bueno Se nos ocurrió Interpalas y realmente Esa fue la historia Nosotros nos conocimos Y ya pues cada quien tenía su trayectoria Ahora sí que en la escena Morelense Este Pablo ha trabajado en teatro musical Y como un montón de De diferentes bandas Igual que yo Y más bien nos Coincidimos en el camino Vimos que teníamos como los mismos Intereses musicales Y además cuando empezamos a trabajar juntos Hicimos click muy rápido Entonces él entiende muy rápido Lo que yo Lo que yo quiero componer O le sugiero Mira, si me ocurre este sonido Este ritmo Estas atmósferas Y lo entiende como A la primera Y le pasa lo mismo conmigo O sea, compartimos mucho La parte de la composición Pero hemos estado Pues con un montón de bandas O sea, un montón de De compas De colegas músicos En diferentes escenarios En diferentes agrupaciones Hemos tocado Pues con mucha gente En el Cervantino Nos hemos ido de gira A otros lados Con otras bandas Entonces este Yo creo que sí Hemos como Es un poquito lo que todos acá Hemos compartido con otras bandas Con colegas Y este Y lo único Sí que Que nos gustó mucho Este estilo Este género Porque conocimos Poca banda Que le entra Como al tema electrónico Spotify Y todas las redes sociales Te dan una apertura Al mundo Entonces puede ser Que aquí en Morelos No se escuchen mucho No escuchen el género Que nosotros tocamos Sin embargo En otros países O en otras ciudades Este Nos están escuchando Entonces también Eso nos nutre muchísimo Porque nos ayuda también A saber Qué es lo que Más o menos Necesita la gente Pronto Pronto Te iluminará El sol Volverá tu primavera Sanará tu corazón Casi cada canción Casi cada canción Casi cada canción Tiene como su historia Bien particular Este En el caso de Bailando Es como nuestro Nuestro sencillo Último De hecho sacamos video Hace ¿Qué? ¿Dos meses? A finales de octubre Si no No es cierto En finales de noviembre Principios de diciembre Este Salió el video Y fue como el inicio Digamos de esta nueva etapa En la que estamos solamente Pablo y yo juntos Como la agrupación entera Pero la letra O en sí la canción Me parece como Como un poco Una suerte de contradicción Porque la letra Habla de De una separación Y de una separación En el sentido de Se me ocurre un poco decir Como cierta generosidad Es decir Como te vas Pero vas a estar bien Vamos a estar bien O sea No pasa nada Y entonces Esa mezcla Entre un poco El dolor de la separación Pero el continuar Como con la vida Y lo metaforizamos Con la frase Bailando O sea Esta contradicción De si doele Si es fuerte Una ruptura Pero pues Sigues bailando Entonces Un poco jugamos Con esa idea De repente Si nos hemos Dado cuenta Que a veces Nuestras armonías Y nuestra música Si la tocáramos Como en otro género Soniera muy deprimente Pero el electrónico Le da como Esta onda Como más Un poco festiva ¿No? Y muero Esa fue una suerte Como de composición También de los dos Y es Si es un poco Como de amor Pero más Como 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 en el sentido Feo de la palabra O sea Como en el sentido Obsesivo Como en el sentido De que el estar enamorado También puede implicar Como más dolor Que satisfacción ¿No? Y no como Por la separación Como en el caso de la otra Sino por el simple hecho De estar enamorado O sea Esa obsesión Por alguien Te puede llevar Como 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 a esta sensación De morir Bueno pues estamos preparando Sesiones en vivo Como esta Agradecemos mucho A Radial Este Y estamos preparando Vamos a preparar más videos Y vamos Estamos Por sacar el otro EP Para finales de año Donde vamos a mezclar Hip hop Vamos a mezclar Este Trap Vamos a mezclar Otros géneros musicales Para darle otra Otra Pues otra imagen Otra Otro sonido A la banda Empezamos el año Como muy contentos Porque a raíz De lo de De lo del video Último que sacamos Y esta reestructuración Estamos teniendo Mucha aceptación Entonces Este Decidimos Terminar el año Pasado Un poco como Entre la celebración De empezar este nuevo ciclo Y composiciones nuevas Estamos en Facebook Instagram Estamos en Twitter También En Youtube Estamos como Interpalas Music Así nos pueden encontrar Este Y también Me agradecería Muy mucho Que nos sigan Y que compartan Sobre todo Compartir Porque somos Yo creo que el músico De ahora Vive también Como del apoyo De los otros En compartir La música Pues Agradecerles mucho A ustedes A cada producción La verdad es que Si nos Nos han cobijado Bastante Para esta entrevista Agradecemos el espacio El tiempo Y pues ahora si Queda un mensaje Para toda la banda Que nos escucha Para los colegas músicos Que pues Si queremos Que ahora si Que recuperar Los espacios públicos Y recuperar Los espacios Sobre todo En Morelos Pues es bien importante Que nos apoyemos Unos a otros